Y bueno amigos aquí estamos de nuevo en un nuevo video, en esta vez estamos con mi amigo Chino Loco Y bueno vamos a estar en Power Plan Voy a sacar como siempre mi Leo No se que tan bien vaya esta partida como él tiene un Leo con Trident y Zero Waping No se exactamente que nivel lo tenga Pero vamos a ver que tal nos depara esta partida El equipo contrario pues se ve como que está bien definido ¿no? O sea como que está separando, un buen camper Pero bueno, un Vityas y ese que es un Lancelot Creo que lo voy a dar para enfrente a ver si puedo hacer un poco de daño a Lancelot Ya que si no lo eliminamos rápido puede hacer bastante daño Ya diría yo si yo tuviera un Lancelot no lo sacaría primero Digo sacaría primero mi Leo Ya que este ni siquiera, pensando yo ni siquiera Ya cuando tenga esos tipos de robots lo voy a cambiar El Leo es uno de los robots favoritos que tengo Y pues mira aquí con Patron con piñatas Que también sé que va bastante bien O sea, vamos a ver un segundo Pero bueno Sé que baja bastante, bastante vida Y bueno O sea que hay que saberlo usar Bueno creo que aquí ya lo va a matar Si lo mató con las espinatas efectivamente Y era el Lancelot si no me equivoco Y aquí está el buen Griffith Vamos a bajarle vida así Ya estoy a distancia Y vamos a darle Ahí estamos Hubo un Leo acá Creo que es el mismo Leo que me topé ya de las Magnum Pero aquí está el buen Patton Vamos a darle entre los dos Ya que serían 5 o 7 pinatas Y la verdad si ya 3 te desmadran Imagínense lo que te harán 7 pinatas Aunque ahí no le dio bien Ese porque lo dejó completamente Casi con toda la vida que traía No le bajó un cacho Pero bueno No hay falla Uf Me hubiera escondido acá antes de que recarguen sus taran Bueno ya recargaron Ya me está dando con todo Y Ah bueno Por lo menos me salvé Y sigo teniendo mis pinatas completas Aquí viene el Patton conmigo Le voy a dar desde aquí ya Uh saltó No esa la picó buena eh Esa sí Uf Aunque yo hubiera saltado Porque Bueno brincó para atrás ya Pero Bueno creo que fue Fue buena estrategia del enemigo Aunque bueno Se hubiera movido de ahí Y mi Thunder no lo dio Uy una Zafits Ahí me había espantado Se están distrayendo con el Patton Al parecer él también tiene Tiene poquita vida Ahora conmigo Zafits Ah bueno le están dando al Patton con las Zafits Miren como baja la vida Uh casi se lo vuela Es que el Patton va de lujo Y creo que tendro Tengo que probarlo Tengo que probarlo Y ahí está Aquí atrasito de mi Está Este chino loco El cabaretito tiene un canal de Youtube Y también sube videos Les voy a dejar el link de la De su canal en la descripción Como ven aquí está con su Leo Que tampoco se lo han Destrozado Y la partida pues va bastante bien Vamos como a la mitad Y ya tenemos cuatro balizas Aquí dominadas La verdad que mi equipo Tampoco lo está yendo mal Y espero que Los daños Los estemos haciendo aquí Nosotros Este ya me destrozó Era obvio Contra el dos Thunder Bueno Vamos a sacar el Griffin Para llegar rápido Hasta allá Y apoyar un poquito Aunque bueno Ya los destrozaron igual a ellos Pero bueno Vamos a ver Que puedo hacer Alguien que esté Bueno ya tenemos Unas cinco balizas Así que vamos a Seguir Un buen Carnage Este Hidras Hidras Como les gusta jugar con Hidras A mi me aburre No se Creo que lo voy a dar A este que ya se vino Para acá Como que solito Vamos a darle Epic Fail Si desde luego Epic Fail Me quedé sin Sin potencia Vamos a darle Al de acá Los que están aquí Quitándonos esta baliza Vamos a ver Si le hice daño Aquí estamos Salto Uff Este creo que ya está muerto Ahí Ah no Pensé que le iba a dar Este Un chino loco ahí Le di con las Affits Y si murió con la Affit Este que es un Rhino Vamos a A darle Este Affit Que baje Que baje Que baje Oye Pensé que le iba a bajar No lo bajó Pero bueno El escudo Y ahora lo baja Pero bueno Este Le están lloviendo Affits de lado Es por eso que no me gusta El Rhino Digo Descompensa mucho el escudo Ya que al final Pues pierdes Pierdes tus armas medias Lo cual Sería como un Stalker Y aquí caigo Para que vean Lo destrocé Que tengo un Centón Ay me oyó Bien puto Pero bueno Este Me ayudan con las Trin No fui yo Aquí me están robando Ahí hay un buen Camper Uy Acá hay otro Lancelot No sé que darle Le voy a dar Lancelot aquí Le voy a saltar A las 3 para atrás de él Para ponerme A sus espaldas Pero Hijo de la madre Si me vio Por lo menos Terminó la partida Y bueno Vamos a ver los resultados A ver que tal Que tal nos dio En esta partida Por lo menos Que den primero 531 mil daños Y Chinoloco 307 de daño No estuvo mal Vamos a hacer su hangar Y tiene Lo que son Dos Griffin Un Galaga Y un Leo Tiene buen hangar La verdad Para decir verdad Lo que yo Único que yo Cambiaría sería El Leo Este Griffin Está súper épico Este Que compense La afi De ese Griffin Y que se la ponga Al Al Galaga Si yo haría eso Se la pondría A este Galaga Y Ya ponerle Así que las dos Máñez Al Galaga Y el Y las dos Afi Al Al Griffin Y este Leo De pronto si Lo cambiaría Lo cambiaría Completamente A Thunder Piñatas Digo si fuera él No sé Qué tal lo veáis Y más que lo tienen Bajo nivel Y bueno Hasta la próxima Nos vemos en el siguiente video